¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como ya sabéis, en esta colección hay un montón de ratas y no creo que sea un mazo muy bueno, pero tenía muchísimas ganas de probarlo y os lo traigo hoy. Vamos a jugar Rakdos Rats, el mazo de ratas rojo-negro, aprovechando muchas de esas cartas que han salido en las tierras salvajes del Drain, en la nueva colección de Magic, además de las ratas que ya teníamos previamente. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Voy a centrarme un poquito en las cartas que son nuevas, que son las que dan pie a que esta nueva estrategia tenga algún tipo de posibilidad de ser jugable en estándar y luego nos echamos unas partiditas. ¿Qué digamos? Hombre, por supuesto, el señor escurdizo, rey de las cloacas, el rey de las ratas de esta colección, por 3-1-3-3, al comienzo de tu mantenimiento, o sea, al comienzo de tu combate, pone una rata 1-1, esas ratas 1-1 no pueden bloquear, pero no te importa, porque lo que te importa es atacar mucho con ellas y además exilia cartas de los cementerios de los oponentes, y eso también es muy útil siempre que entran ratas en juego bajo tu control. O ella, no, con ella misma no funciona, no, con ella misma no funciona, me lo estaba inventando porque lo he mezclado con otras cartas. Luego tenemos la canción de Totentanz, que pone un montón de ratas en función de la cantidad de mana que tengas 1-1, que no pueden bloquear y que ganan prisa todas tus criaturas, por tanto las ratas podrán atacar el mismo turno, ¿no? O sea, esta carta es muy interesante incluso para mazos que no sean específicamente de ratas. Luego tenemos incendiar la torre, o sea, incendiar la torre, que es un removal muy eficiente, simplemente lo llevamos por eso, muy barato y mata prácticamente todas las criaturas pequeñas del formato. La guardia lanza preocupada, 1-1 prisa por 1, está genial, pero lo que quieres es que se muera para que te ponga la rata. Luego tenemos la colonia enmarañada, seguramente la mejor de las ratas de la nueva colección, por 2 es un 3-2, está genial. No puede bloquear, pero no te importa, el que tiene que preocuparse por bloquear es el oponente, porque eres tú el agresor, y cuando muera, pues dejará un montón de tokens 1-1, de modo que si consigues topar esta colonia enmarañada, dejarás más tokens 1-1. Y luego tenemos aquí Ratatouille, carnicero del señor escurridizo, por 3 es un 2-3, que cuando entra en juego eliges una de entre las 3 opciones, o creas un token 1-1 de rata de las que no puede bloquear, o puedes sacrificar una criatura para adivinar 2 y robar carta, o las criaturas que controlas ganan amenaza. Amenaza en este mazo es mucho mejor de lo que pueda parecer. Amenaza significa que no te pueden bloquear excepto con 2 o más criaturas. Así que si tú atacas con 5 ratas pequeñitas, el rival tiene que bloquear con 2 criaturas a cada ratita, de modo que la mayoría de las ratas van a pasar y vas a ganar la partida gracias a esa amenaza, que puede parecer poca cosa, como digo, pero no lo es. Luego hay alguna otra rata que teníamos ya previamente, como por ejemplo Carumonix, que tenía muchas ganas también de jugarla, la Alimaña Mordiente, y ya está, que teníamos previamente y que vamos a poner un poquito en marcha en este mazo. A ver si suerte y ganamos alguna partida, porque yo no tengo muchas esperanzas, no me parece que el mazo sea muy bueno, pero eso no es lo importante. En este canal no importa lo bueno que sea el mazo, lo que importa es divertirse y pasarlo bien, porque para eso hemos venido aquí. Y no me refiero a ver el vídeo a YouTube, sino me refiero a la vida en general, que hemos venido a pasarlo bien, a divertirnos, a disfrutar, a ser felices. Y es el primer paso para la felicidad, el jugar mazos de ratas. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bien, turno 2, o sea, turno 1, turno 2, turno 3, bueno, no tenemos turno 2, pero ya me entendéis. Venga, nos la quedamos. Salimos con el pantano y con la ratita, la Alimaña. Las Alimañas estas que son de la Guerra de los Hermanos, mueren cartas. Yo creo que me las tengo que moler a mí mismo. Yo creo que es a mí mismo. Tenemos alguna carta que hace algo del cementerio, ¿verdad? Es que no he mirado todo el spoiler completo. Y no me acuerdo exactamente de los textos completos de todas las cartas. Pero qué desastre eres, Domingo. Lo sé, lo sé. Nací así. Nací siendo un desastre. Es una cosa con la que tengo que convivir. Ahora me las voy a leer las cartas, ¿vale? Por ejemplo, el Carumonix, 3-3, Tóxico 1. Las ratas tienen Tóxico 1. Y cuando entra en juego, miras 5 cartas, mostrar cualquier cantidad de ratas y ponerlas en tu mano. Ventaja de cartas pura. Vale, es que no sé por qué me quería sonar como que tenía alguna sinergia de cementerio o algo por el estilo. Pero, ¿qué queremos hacer aquí? El Carumonix hace que tengamos mucha toxicidad. Y el señor escuridizo pone más ratas en mesa. Rojo, verde, de aceleración de maná. Seguramente sea un mazo de tuzan nail, de uñas y dientes. Con la carta esa que no se llama uñas y dientes, pero a mí me gusta llamarla uñas y dientes. Así que voy a optar por meter la mayor presión posible, ¿vale? Más criaturas y más daño en mesa lo antes posible. Y por cierto, hemos hecho muy bien en no dequearle cartas al cementerio. Porque seguramente él sí vaya a aprovechar el cementerio. Nosotros, yo no sé si tenemos algo que aproveche el cementerio. Doble subir al tallo habichuelas. Este mazo ya lo he probado y es muy lento. Demasiado lento. Exageradamente lento. Voy a hacer esto para meterle mucho veneno, ¿vale? Porque a lo mejor no ganamos... Vaya fail. Cero ratas entre las cinco cartas que hemos visto. A lo mejor no conseguimos quitarle las 20 vidas, ¿de acuerdo? Y el tema del tóxico, de darle veneno al rival, quizás sea una segunda opción de buen condición. Imaginad que ahora el rival nos juega una traxa, ¿vale? Que es lo que lleva. Lleva cuatro traxas, ya os lo digo el rival. Lleva cuatro traxas. Y tiene un vínculo vital con el cual seguramente no podemos ganarle pegando. Porque ganas siete vidas en cada ataque o en cada bloqueo. Ah, creamos más ratas y ganamos con el tóxico, ¿vale? ¿De hecho somos letales? No, aún no somos letales. Se queda a uno de vida. Se queda uno de vida. Ah, no, pero sí somos letales de tóxico. Vale, vale, de veneno. Bueno, primera partida ganada, por cierto, lo que os estaba comentando. El mazo que estaba jugando el rival, yo ya lo he probado, lo he estado jugando. Jugué tres partidas para un vídeo y perdí las tres partidas. Y es una pena porque la carta... No se llama Tuzanle, no me acuerdo cómo se llama la carta. Thunderous, no sé qué. Bueno, el caso es que esa carta es muy bonita. Y me gusta mucho que parece un Tuzanle, una exigente. Es la de mirar las 20 cartas del top y poner dos criaturas en juego cuando le negocias con esa carta, ¿no? Y... Pero el problema es que el mazo es tan lento que los mazos rápidos o agresivos te ganan. Acabamos de ganar con un mazo de ratas, señores y señores. O sea, espectáculo absoluto. Vamos a ver si conseguimos una segunda victoria porque ya me haría súper feliz una segunda victoria con un mazo de ratas. Es muy plano, es muy simple el mazo. Pero precisamente esa simpleza lo hace realmente efectivo. Cualquiera puede montárselo, no es un mazo difícil de jugar. Y vamos a empezar, yo diría que con las guardialanzas preocupadas, ¿vale? Porque como tienen prisa... Empezamos metiendo presión desde el primer momento, sí. Y además las podemos sacrificar, robamos dos cartas y ponemos ratitas que son mejores para este mazo, ¿no? Vamos a ver qué nos juega el rival verde-negro, ¿vale? Desde luego el mazo es rápido, ¿verdad? Es un mazo rápido. Aún no he visto, no miro bien el listado del mazo, ¿vale? Os ha pensado una cosa, yo estos vídeos los estoy grabando todos el día de acceso anticipado. En un solo día estoy grabando todos los vídeos. Entonces estoy viendo cientos de mazos, miles de cartas. Entre que tengo mala memoria, no me sé las cartas nuevas todavía, etcétera, etcétera, etcétera. No me estoy mirando ni los listados de mazos que estoy jugando. Los estoy subiendo aquí para que lo tengáis todo lo antes posible. Seguramente en muchas ocasiones estoy malinterpretando algunas de las posibles jugadas que pueden tener estos mazos. Y no sé siquiera si este mazo tiene sinergia de cementerio. En cualquier caso, creo que es mejor tirarte cartas a tu propio cementerio que tirárselas a los oponentes. Porque hoy en día, tirar cartas de los oponentes al cementerio significa que seguramente saquen ellos algún provecho de su propio cementerio. Entonces es mejor no hacerlo sin ninguna necesidad, ¿no? Este, el centinela es un elfo que me gusta mucho. Exile al cementerio del jugador objetivo. Eliges una o más de las opciones. Creo que no voy a sacrificar de momento nada. Ah, sí. A esto hay que jugarlo antes de atacar porque la ficha la pone cuando comienza la fase de ataque. Atacamos y lo que nos bloquee lo sacrificamos. ¿Vale? Y robamos dos cartitas frescas. El menos uno, menos uno es irrelevante. Tampoco íbamos a matar nada. Vale, y nos robamos ya el Karumonix para ganar con Toxicosos. Y lo que estoy viendo con este mazo es que se llena la mesa enseguida de criaturas, ¿vale? Muy fácilmente. Y al final sobrepasarás al rival. Aunque tenga tres o cuatro bloqueadores, lo vas a sobrepasar. Con lo que sí vas a sufrir más. Es lógicamente con removals masivos, ¿no? Como es obvio, pero bueno. Nos vuelve a exilar el cementerio. Mala persona. Esto es a velocidad instantánea. Estaba como leyéndolo para asegurarme. Ah, es con el Karumonix. Voy de cara. Yo no me oculto, no me tapo, no me escondo. Bueno, mira, hemos encontrado otra ratita. Qué pena que sea de coste tres. No la vamos a poder jugar. Lo que sí vamos a hacer es volver a atacar al igual que hicimos antes. El problema es que solamente le pasa un daño. Quizás no merezca la pena, ¿verdad? Nos vamos a esperar. Lo que vamos a hacer es jugar también la colonia enmarañada esta de aquí. Y ya el siguiente turno hacemos un ataque. Como digo, le pasamos por los lados al rival, ¿no? Porque nos hemos sobredimensionado completamente sobre la mesa. Y a lo mejor el siguiente turno ya sí que nos merece la pena atacar. A ver si robamos algo que sea mejor, ¿no? Ah, bueno, lo de amenaza. Claro, es verdad. Con esta carta ganamos. Le das amenaza a tus criaturas y tiene que bloquear con dos a una de las tuyas, ¿no? Vale, nos tira una de las mejores cartas de la colección, virtud de la perseverancia. ¡Oy! Es que este mazo es muy bueno. Es muy molón. Solo con la amenaza ya le medio ganamos, ¿vale? Pero vamos a poner cuatro ratas. Ataco con todo. Me da igual. Me va a bloquear el Carumonix. Pues que me lo mate. ¿Qué le vamos a hacer? Me da igual. Mátame el Carumonix. Me da igual. Te pego con todas las ratillas. Oye, me está gustando el mazo. No me parece nada malo. Se sobredimensiona completamente sobre la mesa y prácticamente nadie puede pasar por aquí. Y fijaos, nos quedan todavía tres y tres seis y dos ocho y dos diez. No, perdón, que le contó. Y aquí cuatro y dos seis y dos ocho. Ocho criaturas, ¿no? No he usado las ruinas de Dranith. Podríamos haberlas usado también. Al rival le quedan cuatro vidas. Es muy absurdo este mazo. Creo que es competitivo. Más competitivo de lo que puede parecer a primera vista, ¿eh? Creo que es más competitivo de lo que puede parecer a primera vista. Si hay muchos efectos iras de dios en estándar, quizás el mazo no sea tan bueno. Ah, nos mata a la colonia embarañada, pero pone tokens. Pone cero tokens, claro, cierto. Porque al darle menos tres, menos tres, se queda como un cero, cero. Matamos uno. Carnicero. Atacamos con las siete criaturas que nos quedan y ganamos la partida. Es que el Carnicero este es muy fuerte. Es una carta muy fuerte para limitados. Está rotísima. Y en estándar también. Esta carta ya lo dije cuando hicimos el análisis de la nueva colección. Qué ojito con ella que me parece bastante buena. Mazo muy molón, ¿eh? Yo creo que puede dar bastante guerra y bastante juego. No voy a enrollar más porque estoy trayendo todos los mazos posibles de la nueva colección y no quiero alargarlo demasiado. No tengo demasiado tiempo para hacerlo, así que espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Sucho! 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 Gracias por ver el video.